¿Cómo ves Latinoamérica en esta conferencia? La membresía de la Internationalist Society. Tenemos que incrementar eso. Pero lo sabemos muy claro cuando comparamos lo que pasó en México 2008. La membresía se incrementa gracias a traer actividades. Sí, colaborar y comunicarse, proponer cosas. Entonces, ya tuvimos un acercamiento con toda la... Fueron por lo menos 100 gentes que llegaron de delegación de Latinoamérica para ver qué era lo que ofrecían. Pero sin lugar a dudas, mejor comunicación entre nosotros. Y desde luego, traer otra vez conferencias a la región va a incrementar la membresía. Y con gusto, los siguientes dos años estaré representando otra vez toda la región. Y la idea es eso, empujar para que tengamos más miedo. Bueno, hay que inscribirse. No hay excusa porque este año la inscripción es gratis por un año. Exactamente. Tenemos que colaborar este año y tratar de estar conectados. Muchísimas gracias. No, hombre. Es que al contrario, un gusto, Omar.